El Papa Francisco nos recuerda que todos estamos en la misma barca. Sí, y algunos quienes nos ha tocado remar a través de la música, la oración, la predicación, nos hemos sumado. De todas partes del mundo. Y cada uno dentro de nuestras casas. Para que juntos, ustedes y nosotros, nos unamos en una misma plegaria. A través de esta canción. Pasa Señor, tu mano sanadora. Venga. Hoy, el dolor se va. Y en el nombre de Jesús, proclamó sanidad. Por sus santas llagas y su sangre que tiene el poder, hoy proclamamos con fe. Pasa Señor, tu mano sanadora. Pasa Señor, tu mano sanadora. Mueve Señor, tu mano. Muévela con poder. Y desciende el milagro ahora. Pasa Señor, tu mano sanadora. Pasa Señor, tu mano sanadora. Mueve Señor, tu mano. Muévela con poder. Y desciende el milagro ahora. Hoy, su mano pasará. Y la gloria de Jesús, hoy se derramará. Levanto mis manos. Le pedimos con fe. Que en esta hora, mueva sus manos con poder. Pasa Señor, tu mano sanadora. Pasa Señor, tu mano sanadora. Pasa Señor, tu mano sanadora. Mueve Señor, tu mano. Muévela con poder. Y desciende el milagro ahora. Ahora. Pasa Señor, tu mano sanadora. Pasa Señor, tu mano sanadora. Pasa Señor, tu mano sanadora. Muévela con poder. y seré simple milagro ahora. ¡Pasa Señor, tu mano sanadora! ¡Pasa Señor, tu mano sanadora! ¡He'll go to the whole world with your holding hands, my first-hand man, my first-hand man. ¡Pasa Señor, tu mano sanadora! ¡Pasa Señor, tu mano sanadora! ¡Pasa Señor, tu mano sanadora! ¡San a todas! ¡Mueve, Señor, tu mano! ¡Mueve con poder! ¡Y resciende el milagro! ¡Ahora! ¡San a todas!